Ese proceso fue de que cuando bajé a la B nacional, fue como un baldazo de realidad y tratar por ahí de valorar las oportunidades que se te proponen en el mundo del fútbol, que no son muchas, y hay que tratar de agarrarse de eso, viste. Yo lo veo así y me pasó, en el caso personal mío me ha pasado así porque hay miles de chicos que se van a préstamo cuando están en primera división, bajan de categoría y no vuelven más.